Hola, ¿cómo estás? Me llamo Alberto Lajas y hoy vengo a presentarte mi servicio de consulta virtual. Llevo más de 21 años tratando a pacientes con las diferentes terapias alternativas que he trabajado, como el Reiki, la homepatía, flores de Bach, el Coaching e inteligencia emocional, entre otras. Después de tres años de también estar dando formación online, me he dado cuenta que mi experiencia profesional de ayudar a tantas personas a encontrar su equilibrio, a poder salir adelante, pues también lo puedo aplicar por esta vía online. Antiguamente, cuando yo empecé, tenía que ir con mi coche a las consultas de distintos sitios que tenía en una punta de España y otra en otra. Pero hoy, gracias a las tecnologías, como digo, voy a poder llegar a tu casa, puedo llegar a tu país o a cualquier parte de España, gracias a la consulta virtual que haremos por medio de Zoom, la videoconferencia Zoom. ¿En qué te puedo ayudar? Pues la verdad que mi especialidad, sobre todo, tiene que ver con las emociones, con el desequilibrio emocional, porque al final, con mi experiencia profesional, he descubierto que todos los problemas, sean físicos, personales, del tipo que sea, diamanan de una emoción bloqueada. Por tanto, si arreglamos la emoción, arreglamos, digamos, el problema que deriva de esa emoción. Por ello, cuando alguien me dice, usted puede curar enfermedades, yo siempre digo, yo te ayudo a equilibrar tus emociones y cuando eso sea así, de seguro, tus enfermedades o desaparecerán o mejorarán. Por ello, no importa si estás pasando por un problema físico, un problema personal, un duelo de la muerte de un ser querido, una depresión, una confusión mental, un vacío. Todas esas situaciones las podemos arreglar poco a poco, en varias sesiones, por supuesto, porque lo que nunca he pretendido, ni nadie puede pretender, es solucionar un problema de muchos años en una sesión. Hay gente que me dice, ¿cuánto cobra por una sesión? Yo les digo, pues por una sesión 100 euros. Pero también les digo, pero vas a necesitar por lo menos cuatro o cinco o más para hacer un seguimiento e ir trabajando en las facetas que necesites. Y ese es el trabajo que yo hago y en el cual yo hoy ofrezco y te invito a que puedas tener. Así, si quieres que yo te ayude en tus problemas, sean los que sean, con las terapias alternativas y mi experiencia profesional, pues, por favor, ponte en contacto con mi equipo, con Arantxa Burzaco, que es mi Community Manager, o mandando un email que verás abajo en la descripción del vídeo y, si deseas, también enviando un WhatsApp. Te invito también a que entres en mi página www.albertolajas.com y que le des a la pestaña de consulta virtual, porque ahí es donde puedes ver con más detalle qué es este trabajo que yo hago y también cómo puedo ayudarte y los precios. Igualmente, y ya para terminar, quiero decirte que si tú tienes un centro de terapias alternativas o tienes un horario o un centro dietético y quieres que yo pase consulta en tu centro, pues no importa que estés en cualquier parte de España o del mundo, porque, como digo, gracias a la consulta virtual lo podremos hacer y podemos llegar a un acuerdo económico que vaya bien para los dos. Espero y deseo que esta noticia de mis consultas virtuales, que han comenzado ya, pueda haber llegado y sea una noticia feliz para todos. Mi deseo es, ha sido y será, ayudarte, ayudarte, ayudarte. Gracias. 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 Gracias.